Estamos concluyendo el camino del sínodo de la sinodalidad, camino que comenzó en 2021 y que hace poquito tuvimos el cierre de la segunda sesión en Roma. Tenemos aquí a los uruguayos, a los tres uruguayos que participaron de este proceso, al cardenal Daniel Sturla, al doctor Leonardo Lima, laico que estuvo participando, y a Monseñor Milton Trócoli de la diócesis de Minas, Punta del Este, Maldonado. Bienvenidos, gracias por compartir este espacio que dimos de llamarlo eco del sínodo, los ecos del sínodo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Si les parece, comenzamos con una pregunta bien simple, pero que nos ayuda como a bajar el concepto este del sínodo de la sinodalidad, que en un momento nos pareció casi un juego de palabras, que es algo que hace mucho se hace en la iglesia, pero tuvo un tinte especial este, ¿no? Sínodo es una palabra que quiere decir caminar juntos, y en la iglesia ha habido a lo largo de 2.000 años muchísimos sínodos como asambleas, sea a nivel de una diócesis, sea a nivel de la iglesia universal, donde obispos y laicos, sacerdotes, clero, se han reunido para, bueno, para tratar algún tema, para formular alguna propuesta pastoral. Por ejemplo, en Montevideo ha habido cuatro sínodos a lo largo de su historia como diócesis, Maldonado hace poco ha hecho un sínodo, pero también hay sínodos universales, como es el caso del sínodo de obispos, que desde el Concilio Vaticano II para acá, ha habido 16 sínodos ordinarios de obispos de la iglesia universal. Si les parece, como primera ronda así de conversación, ir a las experiencias personales, ¿no? ¿Qué experiencias traen ustedes de esta vivencia? Que es un proceso largo, pero bueno, concretamente ahora con esta segunda sesión encima, tan fresca. Bueno, en primer lugar es una experiencia muy linda de iglesia universal, porque uno va viendo allí la iglesia en todos los continentes, en distintos contextos, encontrarnos, por ejemplo, con toda la iglesia de Oriente, por ejemplo, había obispos de Ucrania, que nos traía muy de cerca toda la experiencia allí, del conflicto, de la guerra, obispos de Líbano, después, bueno, toda la variedad que hay también en África, toda América Latina, Europa, con sus distintas tradiciones. Y bueno, esa experiencia de universalidad de la iglesia a uno lo ayuda también porque abre horizontes, ¿no? Uno a veces está muy metido, a veces, en la propia geografía o en los propios límites, y ahí uno ve, bueno, la variedad, la pluriformidad de la iglesia, los distintos caminos de fe, y bueno, eso siempre enriquece y siempre también alarga también la mirada y enseña el corazón, ¿verdad? Sí, retomando esta idea que Milton decía, lo que para mí fue como una experiencia muy enriquecedora fue ver esa diversidad de la iglesia, y que esa diversidad es, en el fondo, una manifestación de los dones que el Espíritu Santo va dando, y en ese sentido creo que nuestra iglesia es riquísima en dones, en el sentido de cómo se va expresando, inculturando, metiendo el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Y también una vivencia muy fuerte de que esa diversidad tiene una búsqueda así como de unidad, y que la unidad se construye, digamos, dentro de la iglesia, animadas por el Espíritu Santo. Porque uno a priori piensa que esa diversidad que existe en la iglesia es de repente media contrapuesta culturalmente según los espacios o según los lugares donde la iglesia está metida, pero se respiró en el sínodo esa vivencia de unidad, de búsqueda de la unidad, de búsqueda de la fraternidad, y para mí personalmente fue sumamente enriquecedor ver esa dimensión universal, pero a la vez de unidad de la iglesia. Bueno, y me uno a lo que han dicho mis compañeros, pero también justamente esa unidad está dada por la figura de Pedro, ¿no? Uno ve lo que es el Papa en la iglesia y es realmente extraordinario como en la diversidad y en la universalidad la figura del sucesor de Pedro es lo que en definitiva hace a la unidad de la iglesia. Ese es un don que la iglesia católica tiene desde, bueno, desde los orígenes, desde que Jesús le encomendó a Pedro el confirmar en la fe a sus hermanos. Dentro del proceso del sínodo, en particular esta segunda sesión, había asambleas generales, había instancias en mesas, en varias mesas que iban compartiendo, desde distintos roles, y ustedes ahí hicieron también su aporte, ¿no? Cada uno desde un lugar distinto. ¿Pueden comentarnos brevemente algunos de los aportes que llevaron desde Uruguay, digamos, y que estuvieron presentes allá? Bueno, el sínodo, la base de este sínodo sobre todo era ir logrando una construcción colectiva, ¿no? Entonces teníamos grupos por mesas, de a 10, 12, con un facilitador. A Leo le tocó esa tarea. Y entonces allí, a partir de los capítulos del documento de trabajo del sínodo, íbamos construyendo juntos y realizando después al final una síntesis que se iba poniendo en común. Ahí todos teníamos posibilidad de hablar, de exponer, de llevar nuestras propias experiencias, ¿verdad? Tan rica también como iglesia uruguaya. Yo creo que tenemos una tradición que capaz que no le llamamos de sinodalidad, pero sí de participación, ¿verdad? A través de tantas asambleas diosesanas, de asambleas parroquiales, de consejos parroquiales, en fin, tenemos creo que una experiencia en este compartir, buscar juntos, discernir juntos, y bueno, todo eso se iba plasmando y aportando allí. Y después, bueno, había momentos donde se podía pedir la palabra de un modo más personal, y bueno, a mí en concreto me tocó hacer un aporte sobre el Ministerio de la Escucha, que era algo que se estaba planteando allí, ¿verdad? De proponer a la iglesia un Ministerio de la Escucha, con todo lo que significa el aprender a escuchar, que es mucho más que oír en nuestro tiempo y en estos momentos, ¿no? De la vida y del mundo, donde sabemos que incluso grandes organismos internacionales sufren hoy una crisis por no poder sentar a las partes a veces a escucharse y a dialogar, ¿no? Y bueno, aquí en Uruguay tenemos también la tradición de formación también, desde la Universidad Católica se ha realizado para este Ministerio de la Escucha, y bueno, de mi parte fue un poquito el aporte que pude hacer, junto con otros que también iban un poquito en esa dirección, ¿verdad? Como facilitador, Leo. Bien. Bueno, para mí fue una experiencia, la verdad que maravillosa, no me canso de decirlo, que lo recibí como un regalo, porque en el fondo no era algo que yo hubiera buscado, ni que, y bueno, mucho menos que me imaginara que iba a suceder en mi vida, en el sentido de participar de algo tan rico y enriquecedor. Y bueno, mi rol, bromeamos un poco que yo soy, el rol es experto facilitador, no es nada que yo no conociera en el sentido de que la Iglesia ya se ha hecho camino en ese sentido, de que nos reunamos en comunidad como para poder comunicar los dones del espíritu, digamos, que son los frutos de la oración. Entonces, en mi rol de facilitador, lo que tenía que hacer era justamente que todos en una dinámica muy pautada, con tiempos y con espacios de silencio, con espacios de compartir, con todo lo que conlleva eso, la dinámica, que se pudieran compartir los frutos de la oración sobre determinado tema que era el que estaban pidiendo, digamos, la organización del SINO. Y la verdad que fue muy lindo ver eso de cómo la gente iba haciendo camino en ir compartiendo lo que el espíritu iba suscitando en cada uno, digamos. Y sobre todo, creo, a mí por lo menos como experto facilitador y como miembro de la comunidad que se constituía en torno a la mesa, ir viendo que hay como un deseo de compartir esos dones en toda la Iglesia. Y fue muy rico, muy lindo ver cómo el Espíritu Santo va actuando en cada uno. Cardenal, entre otros aportes, hablaste sobre la libertad interior. ¿Por dónde fue la reflexión? Sí, porque me parece que es importante y creo que también tiene que ver con nuestra idiosincrasia uruguaya, ¿verdad? Nosotros tenemos eso de ser racionales, de amar la libertad y también de querer o intentar pensar por nosotros mismos. Es decir, creo que eso está en el ADN uruguayo y bueno, y fue mi aporte en la Asamblea General poder dedicar unos minutos a hacer reflexionar sobre la importancia que tiene este pensar por sí mismo, este tener una libertad de conciencia, de poder expresar también con cierta audacia parresía lo que uno piensa en los distintos temas en general y en los temas concretos del sínodo que era lo que correspondía en particular. Se concluyó una etapa fuerte de reflexión a nivel internacional, a nivel de la Iglesia Universal. Ahora, ¿qué pasa o qué queda por delante hacia las iglesias locales? ¿Cómo esto continúa? Bueno, nosotros, algo que comentábamos, vivimos como podemos decir una inmersión en la sinodalidad con estos, tanto el mes de octubre del año pasado como este, un mes intensivo durante toda la mañana y toda la tarde, estar en la conversación en el espíritu, en esta construcción juntos, en el ir escuchándonos, aportando, y bueno, toda esta experiencia que hemos vivido concentrada tenemos que ir transmitiéndola ahora y sabemos que no se, o sea, que no puede ir adelante sin hacer la experiencia, entonces yo creo que un camino ahora es justamente ir generando esas microexperiencias a nivel de distintos organismos, por ejemplo, bueno, consejos de prediterio, consejos parroquiales, bueno, distintos organismos de participación y de comunión, ir generando esa experiencia de la conversación en espíritu, del poder buscar juntos, discernir juntos, para que, bueno, de a poquito se vaya también impregnando toda la iglesia con esta experiencia que hemos tenido en el sínodo. Diego, ¿por qué es tan importante esta experiencia, pasar por el cuerpo a la sinodalidad? ¿Y qué le aporta a la iglesia? En mi caso particular, esto de la conversación en el espíritu, no es solamente una técnica o una metodología, sino que es algo que busca compartir los dones, los frutos de la oración. Y eso tiene una centralidad en la palabra, en la vivencia de la Eucaristía, en compartir las resonancias de esa palabra. Y entonces es como muy rico. Y creo que es una gran herramienta como para poder caminar juntos en la iglesia, que como cristianos nos toca dar un signo, un signo para nuestro tiempo, un tiempo tan fragmentado y tan dividido, un signo donde nosotros los cristianos decimos, podemos caminar juntos. Y en el fondo eso lo que busca hacer es germen para nuestras sociedades. Entonces creo que lo que la iglesia católica tiene como desafío ahora en la sinodalidad, respecto a la sinodalidad, es implementar esta metodología de la conversación en el espíritu, en los distintos estamentos que tiene organizativos la iglesia, implementarlos como para hacer camino local, propio, nuestro, de iglesia uruguaya, montevideana en este caso, porque es donde estoy inserto, pero que hagamos camino en esto de sentirnos comunidad. Y el sínodo tuvo una comuna, uno de los emblemas del sínodo, es el tema de la corresponsabilidad. En el fondo, todos como bautizados, hemos recibido un don, y ese don nos está llamando a vivir en comunidad. Por lo tanto, en esa clave de corresponsabilidad, todos tenemos que asumir la cuota que nos corresponde para seguir anunciando a Cristo como salvador del mundo. Y esa es nuestra experiencia cristiana. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Retomando un poquito esto de cómo llevar a las iglesias locales, también este desafío que el Papa, o algunas notas que veíamos de lo que se iba reflexionando allá, este concepto del desafío, de la armonía y de la unidad entre la diversidad y las variedades a nivel universal, pero también local, es como una invitación permanente a la conversión. Esto no es de un día para el otro, y porque esté en un papel, no lo vamos a poder vivir. ¿Cómo lo veían eso, lo trabajaban allá? Ahí hay que tener en cuenta que, claro, la iglesia es tan variada que hay experiencias muy distintas. Yo creo que acá en Uruguay nosotros tenemos una experiencia de participación que es relativamente interesante, que se procura que en las parroquias esté el consejo parroquial, que haya consejos de asuntos económicos en las diócesis. Es decir, que hay, lo que decía Leo, una corresponsabilidad. Y esto, como el documento habla cuatro veces, usa esta expresión, corresponsabilidad diferenciada. Es decir, que cada uno es responsable, pero a su vez hay distintos niveles en las decisiones. Por eso en el documento se subraya también el todos, algunos, uno. Es decir, en definitiva, una decisión después de un discernimiento hecho entre todos, pero donde algunos tienen un peso especial. Bueno, pero en definitiva hay una responsabilidad personal de quien toma la decisión normalmente a partir del consenso que logra la comunidad. Pensemos lo que puede ser una parroquia, una diócesis o, bueno, la iglesia universal, que en definitiva el Papa es el S1 en la diócesis y el obispo, en la parroquia del párroco. Pero S1, si no está el algunos y el todos, no es iglesia. Ya comenzaste a hablar, Cardenal, un poco de nuestra iglesia local, ¿no? Pero ¿cuáles son los desafíos concretos o cómo encarnar concretamente en nuestra iglesia esto vivido? Vos también hablabas un poco con esto de llevar la experiencia y pasarla por el cuerpo, pero ¿cuáles son los desafíos de nuestra iglesia uruguaya? Yo creo que el desafío grande que tenemos, digo, es la misma misión de la iglesia que es evangelizar, ¿no? Y el sínodo apunta a eso, ¿no? Como decía recién el Cardenal, esta corresponsabilidad, lo decía Leo también, para que todos nos sintamos responsables de anunciar y de llevar a Jesús, a todos los corazones, a todos los hogares, a todos los barrios, a todas las realidades. Y creo que el sínodo va a llegar y va a calar hondo en la medida en que todos nos sintamos responsables de esta misión de la iglesia, ¿no? Que no sintamos que es una misión de algunos, sino que todos nos vayamos uniendo. En algún momento al Papa, al comienzo de todo este proceso, ¿no? Le preguntaron, bueno, pero ¿y cómo traduciría sinodalidad? Y el Papa dijo, bueno, o nos unimos o nos hundimos, ¿no? Entonces yo creo que es para eso, ¿no? Unirnos en que, bueno, en el anuncio de Jesús y en el caminar juntos, ¿verdad? Una comunidad unida es una comunidad que da testimonio y que atrae también, ¿verdad? Que hace desear participar de ella, ¿no? Si estamos divididos, tensionados, distanciados, también eso va, digamos, en detrimento de la evangelización, ¿no? Yo creo que es como ese doble carril, podemos decir, que tiene la sinodalidad. Por un lado la unidad hacia adentro y también el testimonio hacia afuera, ¿no? Utilizando un hecho, un ejemplo que el Papa hablaba este fin de semana, recientemente. Él hablaba de que el sacramento de la confirmación es el sacramento de la despedida. Y no lo dice, digamos, sin cierta melancolía en el sentido de que parecería como que quienes participan de la confirmación después se despiden de la iglesia y volverán en algún momento en el devenir que le toque en la vida. Entonces yo creo que la sinodalidad en ese sentido lo que busca es, en esto de asumir nuestra corresponsabilidad, de asumir nuestros roles para transmitir la fe que en el fondo para nosotros es sinónimo de vida, para nosotros es experiencia, es fuente de vida la vivencia de la fe, esta cercanía con Jesús y esta vivencia de caminar juntos en la iglesia, lo que tenemos como desafío es justamente eso, asumir nuestros roles, volver a caminar juntos, volver a retomar esa experiencia, esa vivencia comunitaria que hemos en algún momento experimentado o invitar a nuevas personas que quieran caminar juntos, invitarlos también a caminar de vuelta juntos en la iglesia. El Papa, perdón, en el sínodo una de las cosas que apareció, que creo que era el mismo Papa que hablaba de el tema de, ah no, era la prédica de Timothy Radcliffe donde él invitaba a que buscáramos con los que buscan en la sociedad, buscáramos junto a aquellos que están buscando en una búsqueda de nuevos signos de vida, de nuevos signos de convivencia, de nuevos signos de poder caminar juntos, que no es propio solamente de la iglesia, nosotros somos privilegiados porque en el fondo quien nos llamó, que es Jesús, siempre hizo esa invitación a caminar juntos, pero es propio de la sociedad humana, entonces buscar como esos gérmenes, creo que esos son como los desafíos que tiene la iglesia. Y por otro lado que cada uno asuma ese rol que le toca en lo que es específico de su lugar. Sí, yo lo que diría, sinodalidad es para la misión, si no fuimos a perder el tiempo porque no se trata de que la iglesia se mire a sí misma, de vuelta sobre sí misma, cómo nos organizamos, cómo hacemos, todo es en función de la misión, como decía Monseñor Milton, y por lo tanto acá en la iglesia uruguaya pensando, bueno, en la misión que cada diócesis está llevando a cabo y como conferencia episcopal. Pienso en Montevideo, por ejemplo, tenemos las recomendaciones pastorales recién aprobadas. Bueno, cómo las llevamos a cabo, que es lo que está habiendo ahora cada parroquia, ese es el modo de hacer sinodalidad en la misión que es para lo que la iglesia está. Me venía una frase de la humilidad del domingo de cierre del Papa que hablaba del manto de la resignación. Y a mí me hacía pensar un poco en esto de la cultura uruguaya, así de la queja, o de la tierra árida que nos toca trabajar. Entonces, también interesante como llamado permanente a eso, ¿no? Cómo sacudirnos el polvo, cómo sacarnos ese manto, cómo renovar la fe, la esperanza en el camino, el amor a los hermanos. ¿Les hizo pensar por ahí algo como nuestra cultura y ese desafío en realmente ser iglesia en salida? Sí, sin duda. Yo creo que es el desafío permanente que tenemos aquí en Uruguay. Y bueno, creo que todas las instancias van ayudando también con distintos enfoques a ir renovándonos también en ese ardor misionero, ¿no? En ese salir al encuentro, el Papa ha hablado mucho de eso, ¿no? Es generar la cultura del encuentro. Y nosotros salimos al encuentro con lo mejor que tenemos que es Jesús, ¿no? Y salimos, bueno, a compartirlo, a llevarlo y a hacerlo conocer también, ¿no? En ese sentido está bueno y como para ir cerrando, ¿no? Esta invitación de la Iglesia Uruguaya a poner al corazón, al sagrado corazón de Jesús como para el año que viene, también con la encíclica justamente que también sacó el Papa hace poco como en la mano, ¿no? Y ahí caminar. Sí, la encíclica se llama Dilexit Nos, Nos Amó. Eso es fantástico y parecería que el Papa hubiera estado atento a lo de la Iglesia Uruguaya porque justamente nosotros el año que viene queremos renovar la consagración que hace 150 años, en el año santo, 1875, hizo Monseñor Jacinto Vera. Teníamos eso programado y nos sorprendió el Papa con esta encíclica, así que nos vino fantástico para profundizar en este camino y para que sea realmente un camino misionero para toda la Iglesia en nuestro país. Capaz que para terminar y para después compartir también en redes, ¿alguna curiosidad de la gente de allá, de las culturas, de los encuentros con otras formas de hacer las cosas? ¿Se animan a recopilar alguna, si se acuerdan? A ver, no sé, de modo de anécdota, en uno de los grupos estaba con un obispo de África muy simpático y que me preguntó en un momento, bueno, ¿y de dónde sos? Y le digo, bueno, yo soy de Uruguay. Y dice, ah, yo conozco un uruguayo. Ah, sí, le digo, ¿de dónde lo conocés? Dice, Luis Suárez. Dice, yo soy de Ghana. Y le digo, pero eso pasó hace muchos mundiales. Le digo, no, no, no nos olvidamos. Pero digo, iba esto, ¿no? En un momento se estaba hablando del tema de la liturgia y de cómo inculturar más la liturgia. Y entonces él me preguntó, dice, ¿y qué problema tienen con la liturgia? Me dice, bueno, digo, están hablando un poquito del tema del lenguaje, del tema de cómo, bueno, se entiendan mejor algunas cosas. Y me dice, nosotros no tenemos problema con la liturgia. Dice, nosotros, Luis, nos reunimos, cantamos, bailamos. Dice, pasamos muy bien en la liturgia. Y bueno, son experiencias distintas, ¿verdad?, culturalmente. Para ellos, por ejemplo, la liturgia nuestra es muy fría, ¿no? Y ellos la viven con mucha más pasión, imponiéndole también todos los aspectos culturales, ¿no? Y digo, como esos encuentros de cultura teníamos muchos. ¿Por ahí? Yo, la verdad que si tuviera muchas experiencias, la verdad, y haber conocido rostros, digamos, de nuestra iglesia en lugares tan diversos y tan ricos. Pero tal vez para traer algo de lo que fue la experiencia ahí en el sínodo, fue las distintas liturgias. Y vivenciar también eso de la liturgia sirio-malabar, la liturgia maronita, la vivencia de la experiencia africana, que es tan colorida y tan dinámica, tan cantada, tan bien bailada, digamos. En el fondo fue como ver la catolicidad con tantas expresiones, tan distintas, tan diversas. Un poco en broma, yo decía, nunca me había persignado tantas veces como cuando fui a la misa sirio-malabar a lo largo de una misa. Entonces, cada signo, cada signo que son muchos a lo largo de la misa, va acompañado de una persignación, digamos, ¿no? Y, bueno, un poco jorobábamos, pero en el fondo es también una vivencia inculturada. Y eso tiene como mucho valor para mucha gente en esta diversidad que hemos vivido. Así que, para mí, fue todo un descubrir esos distintos ritos y los cantos. Ahora me acuerdo de la última que tuvimos de la misa armenia, digamos, ¿no? Con una canción letánica en un idioma que, la verdad, no lo podía ni comprender ni entender. Pero en el fondo, cada vez que sucedía, yo decía, esto está de acuerdo con el momento que se está viviendo en la liturgia. Y entonces, sintiendo como esa unicidad también, como lo cultural también está al servicio de la unidad. Y entonces, fue muy, muy rico. Nuestra iglesia católica, en ese sentido, es muy inculturada, muy diversa y muy rica. Bueno, yo voy a hablar de la liturgia también, porque me encantó. Y también hay la particularidad. Pero ahora me viene la figura del ex maestro general de los dominicos, que predicó los ejercicios del padre Timothy, creado cardenal por el Papa, el buen humor inglés, ¿no? Él siempre, en todas sus predicaciones, derramaba ese buen humor fino, muy interesante. También nos habla de una cultura. Y bien, también nos hacía estar esperando las predicaciones con mucha ansia, porque además de profundas, tenían ese toque de humor. Bien, bueno, muchas gracias a seguir caminando juntos y enriqueciéndonos entre todos en comunidad. Gracias, Májel. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.